Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que la relación entre el FC Barcelona y el PSG no es buena ni mucho menos. Sin embargo, la crisis por la pandemia del coronavirus ha hecho que los dos clubes acerquen posturas y se sienten a negociar. Pues atentos a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante anuncia que ya hay acuerdo total entre el FC Barcelona y PSG por el traspaso de un crack. Se trata de nada más y nada menos que del astro brasileño Neymar Jr. El club de la capital francesa lo tasa en 170 millones de euros, pero esta vez va a aceptar Turbeques para abaratar el coste de Neymar como informa la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.